Gracias. A un aspecto, o a un par de aspectos que considero son principalísimos en todo esto, que después de haberlos oído a ustedes que conocen estos asuntos en detalle, pues son muchas las cosas que habría que tratar, pero me voy a limitar, repito, a algún aspecto que considero de mucha importancia. Y empiezo diciendo esto, yo creo que se vuelve clave en este caso definir o aclarar qué de las cosas malas que suceden son, llamemos perversiones, y qué de las cosas malas que suceden, las que consideramos malas son políticas. O sea, cuando digo perversiones me refiero a actos de corrupción, por ejemplo, o me refiero a ignorancias o a equivocaciones, y por supuesto eso genera cosas muy negativas. Pero hay otras cosas negativas que a mi juicio suceden, no porque sean perversiones, sino porque son políticas determinadas, definidas. Si no separamos unas cosas de las otras, esto se nos vuelve un enredo, porque se nos vuelve un enredo cómo aclarar qué hay que hacer y cómo tratar las cosas. Lo ilustro con este ejemplo. Aquí casi todos han mencionado que la eliminación o la reducción al mínimo de los anticipos le ha causado un daño gravísimo a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. ¿Eso es una equivocación? ¿Eso es un error? ¿O eso es una política, una decisión tomada? O sea, el que tomó la decisión de golpear los anticipos no sabía las consecuencias negativas que esa decisión iba a tener, no en los ladrones, sino en la gente que utilizaba los anticipos honradamente, ¿ignoraba eso? No, yo lo que creo es que utilizaron el cuento de la corrupción para impulsar una política con unos propósitos determinados. Porque además aquí digamos una cosa con toda claridad, yo cada vez que oigo sobre decisiones de importancias con el cuento de la lucha contra la corrupción, me pongo malicioso. Porque llevamos como 100 años luchando contra la corrupción y cada vez hay más corruptos y más corrupción. Pero por el contrario, sí sirven la corrupción como pretexto para tomar determinado tipo de políticas. Yo les cuento esto, cuando empezó a hablarse de eliminar los anticipos, algún empresario de la construcción bien grande de Colombia me llamó y me dijo, senador, eso es de una gravedad inaudita, eso es tan grave que yo que soy de los grandes constructores de Colombia, me voy a ver embromado por esa circunstancia, porque mi capacidad financiera me va relativamente escasa, por falta de los anticipos, me va a dificultar las cosas. Y lo que va a pasar, me advirtió, es que compañía de construcción que no tenga vínculos con los banqueros o que no sea transnacional, queda en una situación complicada. Bueno, y eso es lo que estamos viendo. Él se dio cuenta al minuto, me imagino que ustedes también. Entonces llamo la atención sobre que aquí hay problemas de perversiones, pero aquí también hay políticas, decisiones, cosas fríamente calculadas. Así en ese sentido, entonces me voy a referir a lo que yo creo que es uno de los problemas más graves que tienen las pymes en este momento en Colombia, que tiene que ver, repito, no con perversiones, sino con políticas. Y entonces voy a hablar de una sola cosa, que la política es concentrar la producción de obras civiles, que la política es generar monopolio, que la política inexorable, si es generar monopolio, es generar negocio para transnacionales, porque estamos en la globalización. Entonces la pregunta que queda ahí es, bueno, ¿y qué papel juegan las mi pymes? ¿Qué papel juegan las pymes? Es como una cucaracha en un baile de gallinas. Lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque es obvio que en estas circunstancias, si la política es la concentración, pues las mi pymes no tienen sino dos posibilidades, o desaparecen, oyéndoles bien términos de subcontratistas, de las grandes empresas, subcontratos que les impondrán en las condiciones más implacablemente duras que pueda conseguirse. O sea, más que empresarios de la ingeniería, se convertirán en trabajadores por cuenta propia, en cuenta propismo, que es una manera de ser trabajador, pero pensar que se es empresario. Son dos cosas por completo diferentes. Y esto tampoco es la genialidad de ningún cerebro criacho. Esto es la globalización, esto es el libre comercio. Esto que estamos viendo hoy aquí, está enmarcado en los tratados de libre comercio, como bien lo dijo un estudiante aquí hace un momento. ¿Cuál es un poco la historia de esto? En el mundo, hasta los TLCs, los gobiernos tenían el derecho de definir lo que se conoce con el nombre de compras públicas, como se les antojara. Entonces, en compras públicas podían decir, no entran transnacionales. O podían decir, como dice la petrolera brasileña, las plataformas de perforación petrolera de esta empresa, se hacen con acero brasileño y punto. ¿Por qué? Porque estamos interesados en promover el acero. O se podía determinar que en tal contrato no entraba, sino los unos y los otros, dependiendo de conveniencias. En la OMC, que es el primer gran paso cuando se constituye la OMC, no pudieron las grandes potencias introducir como ellas querían un capítulo de compras públicas, porque las países más débiles del mundo se resistieron. Y realmente hay avances en el neoliberalismo y en el libre comercio, pero no lo suficientes. Una de las cosas más trágicas de los TLCs es que, como se dijo aquí, todos tienen capítulos de compras públicas. Y capítulos de compras públicas es que dicen cómo son las cosas. Entonces, por ejemplo, capítulos de compras públicas dicen que hay trato nacional. ¿Qué quiere decir trato nacional? Quiere decir que las compañías norteamericanas en Colombia, o canadienses, o europeas, o coreanas, tienen que tener exactamente las mismas condiciones económicas que las empresas nacionales. Eso ya empieza a ser una tragedia. Porque estamos hablando de empresas nacionales, incluidas las más grandes, que son pigmeos al lado de las transnacionales. Pero además imponen unas formas de contratación y de hacer las cosas. En el nombre del libre comercio, de las libertades, que al final son libertades que le terminan sirviendo a los más grandes. Es como la libertad que tiene el peso pesado, el señor Tyson, entre un RIN al que le meten un niño de ocho años. Entonces, sí, muy libre la competencia, pero el niño de ocho años, por supuesto, que está definitivamente masacrado. Esto es lo que está sucediendo, y esto es en lo que estamos. Y en este sentido, aquí un problema más que de decretos y de resoluciones, termina siéndose un problema de leyes, y nos tropezamos con las propias normas del tratado de libre comercio con los países que se están asignando. Yo preferiría no decir estas cosas, porque esto lo que hace es señalar lo complicado que está el asunto. Pero no decirlo, pues, no resulta, digamos, serio de mi parte cuando pienso que estas cosas están sucediendo. Entonces, aquí lo que hay es una política de concentración, una política de monopolio, una política de que los banqueros son los que determinan la suerte de la ingeniería. Eso sí que se sabe en el negocio de las concesiones. Ese es un negocio de capital financiero mucho más que un negocio de ingeniería, ¿o no? Todo el mundo lo sabe, lo ha dicho todo el mundo además. Pero además lo voy a ilustrar con una frase que no es de mi cosecha, sino la del doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, que es, como se sabe, pues el jefe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que yo creo que resume bien de qué es de lo que se trata esta película. Él dice, las medidas oficiales, las medidas oficiales, están generando el marchitamiento paulatino de las pymes de la ingeniería colombiana. El marchitamiento de las pymes de la ingeniería colombiana. Dos puntos. Por obra y gracia de quienes se robaron los anticipos, yo diría, por obra y gracia de ese pretexto, se limitó para las empresas pequeñas y medianas la opción tradicional de esta figura. Agrega, los requisitos financieros y de experiencia son para ellas de costoso e imposible cumplimiento y por ende las excluyen de los procesos licitatorios. Juan Martín Caicedo. Y agrega, no cuentan con el apoyo de una política crediticia especializada y de manera recurrente son víctimas de una mora excesiva en el pago de sus cuentas por parte del Estado. Pues, me imagino que hubiera podido escribir con 20 cosas más, pero digamos que con estas, yo pienso que se hace la radiografía. Y dice, las medidas oficiales, que no las toman ni bobos, ni ignorantes, ni despistados, ni gente que no sepa. Las toman quienes tienen una concepción económica y política y social determinada. Y entonces si uno mira cosas que por ejemplo están sucediendo. Una de las razones por las que el polo votó la ley que llamaron de las 100 mil viviendas gratis es porque esa ley era para ocultar un cambio profundo en la contratación pública, en la producción de viviendas. Entonces se inventaron pues nada menos que una fiducia de 4 billones de pesos para el primer banquero de Colombia. Contratación a dedo. Cada vez más, lo dijo aquí la Contraloría hace un momento. O sea, contratación de empresa privada, que es contratación a dedo. O sea, en el país del mar de la corrupción y curiosamente, la medida que se impone en Colombia es que se contrata sin las normas de la contratación pública que en buena medida tienen como uno de sus propósitos luchar contra la corrupción. Y vamos a ver cuando hagamos el debate con el doctor Germán Vargas Lleras aquí en la Comisión Quinta. Concentración de la producción de viviendas. Los están sacando. Las normas esas de darle demasiado peso, un peso excesivo a la capacidad financiera para concursar, ¿eso qué es? ¿Una equivocación? No, eso es un propósito, porque es obvio que si yo le pongo ese peso inmenso a eso, pues tengo un propósito determinado. Desconocer la experiencia, como se ha dicho aquí, con el cuento de que es que uno tiene que inventarse la experiencia cada ocho días, eso es lo que hace es darle más peso a la capacidad financiera del asunto. El fondo de adaptación contratando una masa inmensa de recursos también bajo las normas del derecho privado. Los convenios interadministrativos, bueno, ahí hay mucho de perversión. Las alianzas público-privadas, ¿para esto mismo o no? O sea, ¿qué es lo que hace la alianza público-privada? Decirle al Estado, usted su plata se la gasta en esto y se la gasta conmigo. Y el que no tenga capacidad para proponer eso no tiene nada que hacer. Bueno, sí puede subcontratar alguna cosa que le permitan subcontratar estas empresas. Termino entonces diciendo esto, pues el tiempo ya es bien escaso. Bueno, pero agrego esto, si uno mira las cosas de la capacidad residual de contratación, el tema, las anticipos, las fiducias, cómo se maneja la experiencia, lo de los sleeping partners, eso es aberrante. O sea, falsos socios para poder hacer exigencias absolutamente desproporcionadas y absurdas que tienen como propósito montar un negocio de transnacionales. Ah, pero esto tiene un agravante, es que esta cosa de empujar el monopolio y la transnacionalización de este negocio se hace preciso cuando hay una crisis mundial pavorosa y las grandes firmas de ingeniería de Europa y Estados Unidos están buscando cómo desaguar la crisis sobre nosotros. Es obvio que van a venir a contratar a cualquier cosa. incluso sin ganar con el propósito de reducir sus pérdidas y quién va a poder competir contra eso. Termino entonces diciendo esto, la situación es bastante más complicada de lo que parece. Ahora, lo digo no pues para que nos echemos a llorar ni mucho menos sino para que tengamos conciencia de esto y nos esforcemos a ver cómo se cambian las cosas. Yo sugeriría esto. esta es una política, es la política del gobierno nacional de este, del presidente Juan Manuel Santos y del anterior y del anterior y de todos. Aquí llevamos por lo menos 20 años en esto. Esto solo es modificable en la medida en que ustedes sean capaces de generar un movimiento de opinión pública, llamamos político en el buen sentido de la palabra de opinión pública, muy diverso políticamente pero unido es un gran movimiento que nos permita luchar para que los decretos y las normas reglamentarias sean en la dirección contraria por donde ellos están avanzando. Seguramente se van a requerir modificaciones de ley. La lucha en el mediano plazo tendrá que llegar hasta donde lo plantearan estos días uno de los más importantes empresarios de la industria automotriz colombiana. Habrá que llegar a renegociar los tratados de libre comercio. Este país no le sobrevivía a eso. Pero bueno, vamos por partes y hasta donde podamos ir. Entonces, ¿yo qué sugeriría? Primero, tener comprensión de la gravedad de lo que pasa. Esto no es de pañitos de agua tibia. No están equivocados los funcionarios altos del Estado colombiano. Están en lo de ellos. Para eso los contratan, para que trabajen en esa dirección. Luego, no hay que persuadirlos, no hay que convencerlos, lo que hay es que derrotarlos. Que es una cosa completamente distinta. Pues, estoy hablando de lucha civilizada, democrática, etcétera, pero es la concepción que debe entenderse. Y en este sentido, se vuelven importantes varias cosas. Uno, definir un programa con claridad. Yo pienso, si yo fuera uno de ustedes, me sentaría a definir un programa como mínimo. O sea, primer punto, no sé, anticipos. Y vamos a dar esa pelea de frente, yo me meto, yo espero que Guillermo también. Con el cuentico de perseguir la corrupción, no pueden seguir desbaratando este país. Y el que se roba la plata, los anticipos es que lo metan a la cárcel. Pero no pueden desmontar los anticipos, además para mejorar el negocio a los banqueros. Entonces, la plata del Estado ya ni siquiera está convertida en anticipos, sino que está rentando nada en un banco y es el mismo banquero el que financia la obra. Es que esto es muy descarado lo que están haciendo. O no es así como están las cosas. Sumas descomunales del Estado, pues, el sueño de los justos en las arcas de los bancos y los bancos prestando la tasa de interés que se les dé la gana. Lo de las fiducias, por ejemplo. Yo creo que eso hay que ponerle una discusión en serio. La tesis de que aquí no se puede mover ni un centavo sin que un banquero le pesque algo tan poco, hola. Otra vez con el cuento de la lucha contra la corrupción. El propio tema de las concesiones. Yo pienso que las pequeñas y medianas empresas tienen el derecho a luchar por una determinada escala de la contratación. O aquí con el cuento de la eficiencia y lo único que es eficiente es lo grande, el monopolio. Entonces aquí vamos a terminar en que una sola empresa va a contratar todas las vías de Colombia porque es la más grande y se supone que eso es lo más eficiente. Este es un debate que hay que hacer. Yo no le niego la eficiencia a una volqueta de 300 toneladas, pero tampoco se la nieguen a 10 volquetas de 30 o sí. O sea, son asuntos distintos, son debates que hay que irnos a fondo a hacer. En este tipo de cosas. Lo de las alianzas público-privadas, o sea, es conectar la manguera pues directo al corazón financiero del Estado colombiano. O sea, ya ni es el Estado el que piensa que hay que hacer con la plata. Aquí vamos a terminar haciendo alianzas públicas-privadas de obras innecesarias porque le convienen a un contratista. no se sorprendan si el país se nos llena de telesféricos porque a alguien le dan la cuenta que el telesférico es negocio y entonces hagan telesféricos uno cada 10 cuadras. Política de protección a las MIPIMES. No hay nada que genere más desigualdad que la igualdad entre desiguales. No es que todos son iguales, no, todos no son iguales. y el país tiene derecho a hacerse una pregunta. No debe haber pequeñas y medianas empresas en Colombia. O sea, el capitalismo que se va a establecer en este país es sólo de monopolios. Más allá, la clase media debe desaparecer, es una clase de indeseables. O sea, aquí, tres o cuatro en la cama y todos los demás en el suelo. O suben a la cama unos cuantos más. Son cosas que hay que mirar. Y en torno a unas ideas que ustedes tendrán que definirlas, no voy a hacer yo, por supuesto. Ver cómo se genera organización y movilización. ¿Qué es lo que entiendo por movilización? O sea, un evento como este, conferencias, charlas, artículos, reuniones, reuniones con el gobierno, hablar con franqueza, poner las cosas claras. Ser orgullosos de la condición que ustedes tienen. no aceptar la tesis de que la única eficiencia es la que ellos se inventaron. ¡Baja! Y a partir de eso hacer una lucha, pues, la más grande que se puede hacer hasta lograr la modificación de estas circunstancias. Yo creo que si esto ustedes lo plantean con franqueza, con una actitud de niesta, ¿cierto? De decir, bueno, aquí estamos y tenemos derechos. Yo creo que si eso se plantea así, no es imposible que se pueda avanzar, ¿sí? Para generar hechos de sensatez que le permitan, digamos, a este sector de la ingeniería que no es de monopolios y no es de transnacionales, ni lo va a hacer, pero que le permitan un sitio bajo el sol de Colombia. Muchas gracias. A todos ustedes, señores y señoras que están aquí con nosotros y agradecerle su presencia, a los jóvenes estudiantes que nos acompañan también mis saludos especiales, a los colombianos que nos ven en sus casas o en sus sitios de trabajo también, por supuesto, agradecerles. Saludar también a cada uno de los líderes del sector de la ingeniería que nos acompañan aquí, que fueron mencionados ya por el doctor Guillermo García Real, vicepresidente del Senado. decir también que me complace mucho estar compartiendo con Guillermo García Real, que como bien se sabe, no pertenecemos al mismo sector político, pero pienso que eso está bien, o sea, que no obstante que podamos tener diferencias de pronto en otros temas, pues cuando se trata de asuntos en los que se puede coincidir y en que vale la pena coincidir, pues es, digamos, nuestro deber de congresistas trabajar manconomunadamente, que fue lo que decidimos hacer cuando un distinguido grupo de ingenieros hace unas semanas nos planteó la importancia de promover un evento como este y que si podíamos colaborar con el debate público sobre estos asuntos de la ingeniería y la contratación pública, que es el tema que nos ocupa. A mí, pues, me agrada esto que estamos haciendo hoy y contribuyo con su éxito con todo el gusto, primero porque pienso que es un deber de los congresistas este tipo de cosas. Los congresistas no sólo debemos aprobar o no leyes o hacer o no debates de control político, sino que también debemos facilitar este tipo de eventos que los llamamos audiencias públicas sobre temas de interés nacional que le permitan a los analistas de distinto origen pues expresarse ante los congresistas y ante el país porque finalmente nos está oyendo el país buscando con el concurso de todas las políticas más adecuadas que puedan desarrollarse en este caso en bien de la contratación pública y en bien de la ingeniería colombiana. Eso pues me interesa por mi simple condición de político, yo creo que uno como político debe hacer esfuerzos por estar pendiente de todas las cosas que tengan que ver con la vida de un país y más si este es de gran importancia. Pero además yo tengo algo de mi corazón puesto en ese asunto porque yo soy arquitecto, sí, mucha gente no lo sabe pero yo soy arquitecto, fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales durante 26 años, luego este es un tema que me toca bastante de cerca y con gusto pues lo estamos, entonces lo estoy promoviendo o colaborando con él. Un comentario más para que demos paso pues a las distintas intervenciones y ya al final Guillermo y yo haremos unas ciertas conclusiones, de momento estamos es como saludando. Decir esto por vía de la información yo sé que no tanto para ustedes que están aquí con nosotros sino para muchos colombianos que no tienen los detalles. En el tema de las inversiones públicas en cualquier país del mundo es suficientemente conocido que ellas tienen como un fin muy evidente pues proveerle a la sociedad todo tipo de bienes vías, obras de infraestructura, presas, puentes, planes de vivienda, conducciones eléctricas, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que es bien sabida, parte del deber del Estado es promover que un país se dote de la mejor infraestructura. Y he sabido también que esas obras deben ser de buena calidad, deben hacerse a los costos digamos razonables que deben tener y por supuesto deben realizarse mediante la idea de la cero corrupción, de cero corrupción. Esto digamos es suficientemente conocido. Yo, porque sé de qué estamos hablando, voy a agregar un comentario sobre el aspecto que en buena medida nos congrega hoy aquí que es muy poco conocido por la opinión pública. Y es que la inversión del Estado en el sector público, en este tipo de obras del que estamos hablando, tiene otros dos, por lo menos, elementos, por lo menos, muchos más, pero otros dos, por lo menos, elementos que deben ser parte de la política pública. Uno, que esa actuación, esa inversión en este tipo de sectores que he mencionado, si se hacen las cosas bien, deberían o deben, a mi juicio, promover el desarrollo de otros sectores. O sea, no nos es indiferente para poner un caso o no debería sernos. Por decir alguna cosa, si la ingeniería se construye con acero nacional o con acero importado. No nos debe ser indiferente si se contrata, digamos, estimulando otros sectores de la economía. No, este es un debate, ¿no? Y es parte del debate que tenemos. En las ideas del libre comercio, esto es una bobería. No importa cómo se hagan las cosas, yo soy de los que creo que sí nos debe importar, porque no es posible que la ingeniería y el sector de las obras públicas se desarrolle bien si no hay un desarrollo integral del país y no avanzan los demás sectores. Eso es imposible. Pero además hay otro punto que es el que yo creo que específicamente más nos congrega. El Estado invierte en infraestructura, subsidia, por ejemplo, planes de vivienda y lo subsidia porque si no lo subsidia, la gente no los puede comprar. Pero hay otra cosa que está allí consciente o inconscientemente. ¿Qué tipo de empresas promueve? ¿Qué tipo de empresas promueve? Primero, ¿nacionales o extranjeras? Ese es un primer debate. O sea, ¿debe la contratación pública, sí o no, tomar partido por qué tipo de empresas se deben promover en el sentido de que sean nacionales o extranjeras? Yo creo que sí. Yo no me opongo a que haya inversión extranjera en Colombia, pero creo que este debe ser un factor de análisis. Más adelante retomaré este tema pues en la segunda intervención de conclusiones y explicaré cómo este pleito o este debate que tenemos se vincula con los tratados de libre comercio. Y en segundo término, de pronto más cercano a todos los colombianos, ¿debe promover empresas pequeñas, medianas o grandes? ¿Debe promover la concentración de la ingeniería o debe promover su diversidad y la presencia de muchos actores? Entiendo que en muy buena medida esto es lo que nos congregan, es decir, que han venido saliendo un conjunto de normas calculadas, parece ser, o creo yo, para promover la toma de la ingeniería nacional por la inversión extranjera y la idea del monopolio como única forma de eficiencia, entre comillas, en la construcción de las obras civiles en Colombia. Este es un debate. Ahora, sobre esto, por supuesto, hay muchas posiciones, yo no tengo inconveniente en ser respetuoso con todas, pero con franco se digo que esta es buena medida la discusión. Y cuando un ministro o un presidente produce un decreto o una resolución o el Congreso produce una ley, consciente o inconscientemente, yo diría que por lo menos entre los ilustrados conscientemente se toma partido sobre estos temas. Y creemos que esto debe ser tema de debate público, o sea, que no debe ser un debate solo entre los iniciados, sino que cada colombiano, cada estudiante, cada profesor, cada ingeniero de Colombia tiene el derecho a opinar y decir, bueno, yo quiero las cosas así o las quiero de otra manera porque en esto está implícito también el progreso nacional. Bueno, dejemos hasta aquí nuevamente saludar que estemos haciendo con el senador Guillermo García esto, saludar la presencia de todos ustedes, agradecerles muy especialmente a todos los sectores vinculados con la sociedad colombiana de ingenieros y las distintas agremiaciones que yo sé que están interesadas en este asunto y que están aquí opinando, agradecerles que estén con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.